Muy bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien, señores. ¿Se observa la presentación? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. O la teoría atómica de Bohr, ¿no? Habíamos realizado el día de ayer ya los antecedentes para esta teoría. El cual, pues, se da a través de la mecánica cuántica y el estudio de las radiaciones electromagnéticas. Las cuales pueden originar espectros ya sea de manera continua o discontinua, ¿no? Entonces, toda esa aplicación es la que utiliza, pues, Bohr para justamente explicar su teoría atómica. Entonces, la teoría atómica de Bohr se basa en la teoría cuántica de Max Planck. En la interpretación del efecto fotoeléctrico realizado por Einstein. Y llega a descubrir el modelo atómico de Rutherford, ¿no? Como un sistema energético que cumple las leyes tanto de la física newtoniana como de la teoría de los cuantos. Entonces, esta teoría afirma, pues, vamos a decir, el modelo o la concepción que realizó Rutherford, pues, en su experimentación, ¿no? El átomo está constituido de un núcleo, ¿no? El cual está en la parte central de carga positiva. Y a su alrededor, pues, se encuentra girando los electrones. Y Bohr lo único que le indica es el tipo de trayectoria que realiza este electrón. Entonces, estará girando, estará girando sobre este núcleo en órbitas. Recién ingresa el término órbita, también llamado nivel, ¿no? Capa, ¿no? El cual el electrón gira en órbita, nivel o capa, de forma circular, ¿no? De forma circular. Hay que entender que esta teoría solo es aplicable para el átomo de hidrógeno, ¿no? O especies que tengan solamente un electrón. ¿No? Como puedes ver, ahí está el helio más, el litio dos más, berilio tres más, boro cuatro más, carbono cinco más. Profe, entonces yo puedo obtener el modelo de Bohr para el calcio veinte, ¿no? El calcio es veinte. Y acá le pongo diecinueve más, ¿no? Para que tenga uno. ¿No? Para esto no se cumple. Además de que ya el número atómico es un número muy grande, no se va a cumplir para justamente el modelo de Bohr. No hay especie química que pueda perder, pues, diecinueve electrones, ¿no? Entonces, eso es una forma irreal, ¿no? Normalmente cuatro, cinco, el Z, ¿no? Debe ser para justamente poder aplicar esta teoría, ¿no? Entonces, solamente hay que pensar que este modelo o esta teoría de Bohr cumple para el hidrógeno, ¿no? Para especies polielectrónicas, los que tienen más de un electrón, ya no cumple esta teoría, ¿no? Ya no se cumple. Niel Bohr, que fue físico danés, dirigió el Instituto de Física Teórica en Copenhague, en Dinamarca, y también obtuvo, pues, premio Nobel de Física en el año de 1922. ¿Cómo se determina el estudio, la teoría de Bohr? Cuatro postulados, ¿no? El primer postulado indica que el átomo posee un núcleo de carga positiva y a su alrededor gira, ahí está, ¿ve? En forma circular el electrón. Es lo mismo que dijo Rutherford, pero acá viene la situación, ¿no? De tal manera que la fuerza centrífuga, ¿no? Esta fuerza centrífuga, contrarrestre, ¿qué cosa? La fuerza de atracción electrostática. Según la física clásica, la carga en movimiento se iba a ir acercando, ¿no? Al núcleo. Entonces Bohr dice, no, eso no ocurre, porque así como tenemos una fuerza eléctrica entre estas partículas, hay una fuerza centrífuga, ¿no? Y esta fuerza centrífuga se equilibra con esta fuerza eléctrica. ¿Y qué cosa hace el electrón? Gira, ¿no? Sin gastar energía. Ahora gira en una órbita circular, constante, no emite ni absorbe energía, su energía es constante, ¿no? Entonces, en el primer postulado, para definir la estabilidad del átomo, Bohr define que la fuerza centrífuga se iguala a esta fuerza eléctrica. Y por lo tanto, el electrón va a girar en una órbita circular. Por eso acá dice, fuerza electrostática es igual a la fuerza centrífuga. ¿No? Para partículas, para partículas con carga, se obtiene que la velocidad al cuadrado es igual la carga del electrón al cuadrado, MR. B es la velocidad, M es la masa del electrón, E es la carga del electrón, y R es el radio de la órbita. Claro, ahora como es una órbita circular, se determina el radio, ¿no? Es por ello que, cuando te preguntan a ti, ¿el modelo de Bohr, o en el modelo de Bohr, ¿se cumple el principio de incertidumbre? No, porque como este electrón está girando constantemente con energía constante, entonces Bohr puede determinar su velocidad y su posición, ¿no? de manera instantánea. de manera instantánea. Entonces, rompe, pues, con el principio de incertidumbre este modelo. Es un modelo muy próximo ya al modelo actual, porque como aporte se puede hablar que esa órbita, esa capa, ese nivel de energía, justamente para el modelo actual, es el número cuántico principal. Entonces, hay algo, hay algo importante ahí, ¿no? Que brindó, pues, el aporte para poder llegar al modelo actual. Postulado número dos. Dice, el átomo tiene un conjunto, ahí está, ¿no? Órbitas, capas, o niveles de energía, que es constante y permitida, no es cualquier, vamos a decir, órbita. En donde se encuentra el electrón, es una órbita permitida. ¿Y permitida qué? Que debe cumplir, ¿qué cosa? A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga, la fuerza centrífuga, ¿no han hecho en física? ¿Ah? Cuando tienes un centro y tienes un cuerpo en movimiento, ¿no han hecho esta fuerza? Eso se hace en física, ¿no? Esa fuerza se brinda de manera inversa, pues, al, vamos a decir, al punto, al nivel de referencia. Por eso es saliente. Y esta fuerza eléctrica es la fuerza entrante, la fuerza de atracción, vamos a decir, ¿No? Entonces, estas dos fuerzas se igualan. No nos interesa qué viene a ser, ¿no? La, la, la situación es determinar, determinar justamente la estabilidad del átomo. Entonces, con estas fuerzas determina la estabilidad del átomo. Y con este segundo postulado indica, pues, que estos niveles no son cualquiera, ¿No? Estos niveles, estas capas, son niveles o órbitas permitidas, ¿No? Y tiene que cumplirse algo, ahorita vamos a hablarlo. A estos niveles, como les dije, le llama estados estacionarios. Donde la energía del átomo es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Ya, muy bien, Antonín. Entonces, acá igual, ¿No? Por ejemplo, la energía cinética es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Esta velocidad es la que se ha colocado aquí, ¿No? Esta es la velocidad, ¿No? Y la energía potencial, la energía potencial es con respecto, pues, al núcleo. Pero, esta ecuación no está completa. ¿No? Es una ecuación incompleta. Simplemente para que tú tengas la idea que la energía del átomo en cada órbita es constante. Dice, es un nivel estacionario. ¿Qué significa un nivel estacionario de energía? Energía constante, no cambia. Y esa energía, ¿Qué viene a ser? La energía total del átomo, que es la cinética más la potencial. en otras palabras, para que entiendas. Aquí está el núcleo y a la distancia, ¿No? A la distancia, mejor dicho, el núcleo es el punto de referencia. Puede determinar su energía potencial. Vamos a decir que en el primer nivel es el nivel en el estado basal. ¿Qué significa el nivel en el estado basal? Es el de menor energía. ¿Y qué se da en ese nivel en el estado basal de menor energía? La mayor estabilidad. Entonces, este electrón tiene baja, vamos a decir, energía potencial, pero el electrón está girando con una mayor velocidad. Cuanto más crezca la energía potencial, el electrón se va a mover más lento. ¿Por qué? Porque la energía total de ese electrón, ¿Qué cosa es? Es constante, pues. entonces, cuando estás en un nivel inferior, la energía cinética es mayor, vamos a decir, al más lejano. ¿Por qué? Porque en el menor nivel la energía potencial es pequeña. Por eso la energía cinética es grande. Si aumenta la energía potencial, deberá disminuir la energía cinética. la energía aumenta, aumenta con el valor de n. ¿Qué cosa viene a ser n? El nivel permitido. ¿Ves? No es cualquier n, son valores enteros. De toda esta expresión, de toda esta expresión, se puede obtener que la energía es menos una constante sobre n al cuadrado. La constante puede ser a o rh, esa es su simbología, ¿no? Hay otros, hay otros, ¿no? Otros libros, vamos a decir así, ¿no? Hay otros libros que también le pone el E sub cero, ¿no? Como constante de energía, ¿no? Este A, este A sale de, mira, ve, acá tienes masa, acá tienes una constante, acá tienes carga, acá tienes carga del electrón, ¿ves? Entonces, acá hay muchos valores que tienen el electrón, ¿no? de parte del electrón. Entonces, todo eso determina una constante. ¿Esa constante quién es? A o rh, ¿no? Entonces, esta es la constante A o rh. Y está en función de n, ¿no? Entonces, como este es un evento negativo, ¿no? De lo que sale, pues aquí sale negativo. cuando n es infinito, ¿no? Mucho si el electrón se va hacia el infinito, este n va a ser grandazo, pues, ¿no? Prácticamente la energía ¿qué va a ser? Cero. ¿No? Entonces, estamos en el campo de los negativos. Por eso, cuanto más negativo es, vamos a decir, menor energía. ¿No? Cuanto menos negativo es, aumenta la energía. Y la energía aumenta con el nivel. ¿Ya? La energía aumenta con el nivel. Y, cuanto es menos energético, menos energético, se dice que hay mayor estabilidad. Para el valor de n igual a 1, ¿no? Si tú tienes el valor de n igual a 1, estás indicando el estado basal. ¿No? El electrón, cuando se encuentra en el nivel n igual a 1, está en el estado basal. El electrón puede saltar, ¿no? Puede saltar. A esto le llamamos transición, salto electrónico. Entonces, para saltar, el electrón tiene que absorber energía. Pero cuando está este electrón aquí, ya sabes tú que por situación de equilibrio, simplemente el electrón retorna. ¿Para qué? Para obtener la menor energía. Entonces, estos son los estados excitados del electrón. Entonces, los saltos electrónicos pueden absorber, ¿no? Acá es absorber, o pueden emitir energía. ¿No? Eso es lo que pasa. Si n vale 1, acá reemplaza, pues 1 al cuadrado es 1. Entonces, será menos, normalmente se utiliza electrón voltio. Entonces, menos 13, coma 6 electrón voltio. O en joules, en joules 2,18 por 10 a la menos 18. ¿No? Entonces, cuando n vale 2, 2 al cuadrado, 4. Entonces, divide el 13,6 entre 4, te sale menos 3,4 electrón voltio. O en su defecto, 5.45 por 10 a la menos 19 joules. Cuando n valga 3, esto es 3 al cuadrado, 9. Divide 13,6 entre 9, te sale menos 1.051 electrón voltio. O menos 2,42 por 10 a la menos 19 joules. Si n vale 4, 4 al cuadrado, 16. Divide 13,6 entre 16, 0,85. ¿No? Y todos tienen el signo negativo. ¿No? La energía tiene el signo negativo. ¿Cuánto será la máxima energía cuando este sea cero? ¿No? Y esto va a dar cero cuando cuando n sea un valor muy grande, ¿no? Muy grande. ¿No? Ahí va a resultar n diré este, la energía con un valor de cero. ¿Se entendió el segundo postulado? ¿Se entendió el segundo postulado? Esto es lo que me interesa a mí, ¿no? Para determinar la energía. Opacanesta, ¿es eso? Opacanesta. ¿Qué significa eso? ¿No todo es entendido? ¿No? Ahora mira, ahora mira, mira, cuando a ti te pidan la energía, simplemente es una constante entre n al cuadrado, nada más. ¿No? Es negativa, sino que trato de explicarte por qué estas ecuaciones se determinan, pues, de manera integral, ¿no? Acá la han puesto bien bonito, pero al momento de explicar, a veces el alumno no lo entiende. Yo simplemente indico que la energía para un nivel está determinado como menos una constante entre n al cuadrado. ¿Quién es n? n es la órbita, o también llamada capa, o también llamado nivel de energía, ¿no? Entonces, el n es el nivel permitido, ¿no? Este es el nivel permitido. No es cualquier valor, como tú puedes ver, son números enteros, ¿no? ¿Y por qué dice que es permitido? Justamente en el tercer postulado, dice, mientras el electrón permanezca en una órbita estacionaria, el átomo no absorbe ni emite energía, y el único lugar permitido para que el electrón atómico será aquel donde su momento angular sea un múltiplo entero de h sobre 2pi. Mejor dicho, ¿cuál es el momento angular de un movimiento circular? Eso lo van a hacer en física, ¿no? En física el momento angular es la cantidad de movimiento masa por velocidad por el radio. Este es el momento angular. Este momento angular dice que es igual a un número entero de h sobre 2pi. ¿h quién es? La constante de Planck. Entonces, ¿qué estamos haciendo? estamos cuantificando justamente la teoría, ¿no? Mbrn. ¿Quién es n? Este estamos hablando del nivel, pues, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, ¿no? No es cualquier número. 3, ¿no? Son los niveles permitidos, ¿no? Son los niveles permitidos. Entonces, cuando un electrón, ¿no? Esté sobre una órbita, esa órbita debe ser un nivel permitido. ¿Qué se debe cumplir? Que el momento angular Mbr sea un número múltiplo de n, o bueno, un múltiplo de h sobre 2pi, Por eso es un n. ¿No? Esta h es la constante de Planck y por eso esta es la ecuación de cuantificación. El uso de la mecánica cuántica hace, pues, la utilización de la constante de Planck, ¿no? Ya que Planck determina, pues, la teoría corpuscular. ¿Sí? Pero alguien me puede preguntar, profesor, ¿pero cómo podemos obtener los espectros si usted me dice que el electrón se mueve en una órbita estacionaria? Al final, el electrón sí emite o absorbe energía. Con esto que usted está diciendo, no emite ni absorbe, porque dice que es velocidad constante. Claro, no emite ni absorbe porque es un nivel estacionario. ¿No? A eso se le llama nivel, mientras que el electrón esté en subórbita, él va a girar, ¿no? De manera independiente. Pero, si la órbita no es estacionaria, hay otra órbita, o hay otra situación, que es el estado excitado. Cuando el electrón se excita, ¿qué significa? Gana o pierde energía. Y eso se va a determinar en el cuarto por su lado. como tenemos una órbita, vamos a decir, estacionaria, yo lo que puedo hacer es medir del núcleo a la órbita, ¿no? El radio. ¿Cómo puedo medir este radio? Simplemente A sub cero n al cuadrado. ¿Quién es A sub cero? El radio de Bohr, es una constante, 0,53 Armstrong, ese es el radio de Bohr. ¿No? Y n otra vez es el nivel permitido. Cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5, podemos hallar los radios, las distancias. También puedes determinar las distancias entre órbitas, ¿no? Esta órbita 2, o a qué distancia se encuentra de la órbita 3, ¿no? Esta distancia se puede hallar. Entonces, esa distancia, como tú puedes ver, del núcleo a la órbita 3, ese sería el radio de 3. Y le voy a restar del núcleo a la distancia de la órbita 2. ¿No? Entonces, así se determinan las distancias, por diferencias de radios, ¿no? Por diferencias de radios. ¿Ya? Y acá está el cuarto postulado, señores. Dice, un átomo solo emite energía radiante, solo emite energía radiante cuando el electrón salta, ¿ves? De un nivel superior a otro inferior. Y va a absorber energía cuando haga de un nivel inferior a uno superior. La energía radiante absorbida o liberada por el átomo recibe el nombre de fotón o cuánto de energía, ¿no? Cuando hemos hablado el día de ayer la relación de la materia con la energía habíamos determinado la teoría corpuscular el cual relaciona pues la materia con la energía a través de un fotón. El fotón es la partícula ya hemos dicho y el cuánto es el paquete también le llaman de energía. Entonces si un electrón está en un estado está en un estado excitado ¿no? ¿Qué cosa va a ser? Del nivel 3 mira, mira del nivel 3 va a pasar al nivel 1. Entonces de un nivel superior pasa a un nivel inferior. Entonces al pasar ese estado ¿qué cosa hace? Emite energía. Esa energía es un fotón. Ahora tú sabes pues ¿no? ¿Cómo hallo la energía de un fotón? ¿No? Aplico aplico la energía del fotón. ¿No? ¿Qué cosa es la energía del fotón? es Hc sobre la onda. Entonces para poder definir esta cantidad de energía de este fotón ¿qué necesito? Su longitud de onda ¿no? De esta emisión. ¿No? Me tienen que dar la longitud de onda de esta emisión. hay otra forma de poder determinar esta energía de fotón si obteniendo la variación ¿no? La variación de energía toda variación señores toda variación empieza de dónde como es variación es la energía final ¿no? es la energía final menos la energía inicial ¿no? Esa es la variación lo que va a emitir este esta esa es la variación ¿no? Variación de energía ¿no? Yo lo puedo calcular yo lo puedo calcular a través de la energía de fotón esta no es energía final este es fotón ¿no? fotón entonces esta energía es hc sobre lambda pero no me han dado lambda pues si no tengo lambda entonces ¿qué cosa voy a determinar? La energía final ¿no? La energía final ¿no? Cae acá entonces la energía final será menos rh yo trabajo con rh por si acaso ¿no? Sobre n final al cuadrado con este menos voy a restar la energía inicial ¿cómo es la energía inicial? menos rh ¿no? menos rh sobre la energía inicial al cuadrado ¿no? entonces este delta de este delta de es igual a esta expresión ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? factorizar voy a factorizar menos rh al factorizar menos rh ¿qué cosa me queda entre paréntesis? acá me queda uno sobre el n final al cuadrado este es menos y acá me queda otra vez uno sobre el n inicial al cuadrado entonces esta energía que no podía hallarlo yo con lambda lo puedo hallar con esta forma porque yo sé de dónde va la emisión ¿no? por ejemplo va del nivel 3 al nivel 1 entonces parte de acá este es el n inicial ¿ves? este es el n inicial y este es el n final entonces si el n inicial ¿no? miren 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 si el n inicial es mayor al n final ¿no? se dice que hay emisión ¿no? el átomo no el electrón el átomo es el que emite ¿no? emite y ustedes saben que cuando este pasa para acá este pasa para acá ¿no? el n inicial es mayor entonces esta expresión va a salir positiva con este negativo las emisiones por eso tienen signos negativos ahora vamos a suponer que parta de acá y vaya para allá ¿no? mejor dicho ahora este es el n inicial y este es el n final entonces si hablamos que el n inicial es menor ahora es menor que el n final entonces la expresión ahora ya no es una emisión sino lo que va a hacer el átomo es absorber absorbe energía absorbe y lo que absorbe y lo que absorbe ¿no? tú te vas a dar cuenta como ahora el n inicial es menor esto va a salir negativo con este negativo las absorciones ¿qué signo tiene? positivas entonces eso va a resultar siempre y cuando siempre y cuando el electrón emita o absorba y ese es justamente acá está ¿no? es la energía de fotón este delta d que yo he puesto es energía de fotón el a el a es el rh que puede ser en electrón voltio 13,6 o en joule 2,18 por 10 a menos 18 y tendría esta expresión entonces con eso se puede determinar una serie de problemas si la energía del fotón es negativo si la energía del fotón es negativo ¿no? aquí te va explicando si la energía indica que se libera claro emite emite entonces el proceso que cosa es exotérmico si la energía del fotón es positivo si es positivo indica que el átomo gana absorbe gana proceso endotérmico ¿sí? ¿está claro? ¿se entiende señores? muy bien López muy bien Cristian hay un efecto que se llama efecto sima o el descubridor pues de este efecto ¿no? cuando hemos visto cuando hemos visto los espectros del átomo de hidrógeno hemos visto líneas ¿no? las líneas son los niveles ya hemos dicho pero sobre estas líneas ¿no? claro un estudio más profundo observa que sobre estas líneas hay líneas aún más finas las cuales se pueden desdoblar ¿no? a través ¿de qué? de un campo magnético como por ejemplo el 2p puede ser 2p y 2p y el 2pc entonces lo que viene a ser justamente esta línea vamos a decir inicial el nivel y las líneas finas serían pues los orbitales ¿no? el subnivel orbital Ebor no observa esa línea fina el que determina y las separa vamos a decirlo así ¿no? es el desdoblamiento de algunas líneas en dobletes tripletes cuando el átomo es sometido a la acción del campo magnético externo entonces se pueden encontrar líneas más finas sí porque esas líneas más finas determinan los subniveles los orbitales de la ¿ya? ¿quién pudo desdoblar esta línea? Seaman ¿quién fue Seaman premio Nobel de física en 1912? en 1896 un físico en la de Peter Seaman descubrió que un campo magnético intenso puede cambiar la frecuencia de la luz emitida por un cristal resplandeciente entonces este efecto lleva su nombre el desdoblamiento de líneas las cuales Bohr no los toma en cuenta no los toma en cuenta un ratito voy a traer mi agüita un ratito por favor de c c c c Gracias. 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 señores, podemos ver los aportes pues de esta teoría de Bohr, la cual sustenta pues la estabilidad del átomo, ¿no? Principalmente el modelo de Bohr a través del átomo hidrógeno determina pues la estabilidad del átomo, ¿no? Lo que no pudo hacer pues Rutherford, ¿no? Lo que no pudo explicar en realidad, ¿no? Entonces Bohr explica, ¿no? La estabilidad del átomo al plantear un modelo atómico mecano, ¿no? Cuántico, ¿no? Cuando habla de las órbitas permitidas, ahí está cuantizando, vamos a decir, al hablar del nivel de energía, ¿no? Esto es un nivel cuántico. Más adelante vamos a hacer el modelo actual y vamos a hablar de los números cuánticos. Y ese N descubierto por Bohr es el primer número cuántico, el número cuántico principal. Entonces, ¿ves? Todo se va generando a través de los aportes. Esa pregunta de ayer que dijo, ¿no? Abandonan, ¿no? ¿Cómo abandonar el modelo de Rutherford? Si gracias al modelo de Rutherford se puede lograr obtener pues la teoría de Bohr, ¿no? Que sustenta lo mismo que dijo Rutherford, sino que habló de órbita, nada más. Y determina la estabilidad, pues, ¿no? Explica el espectro del átomo de hidrógeno, tanto su espectro de emisión, como de absorción, y de todas las especies que sean hidrogenoides. ¿Qué significa hidrogenoides? Hizo electrónicos al hidrógeno, mejor dicho, un electrón. Hemos dicho que este, esta concepción, esta teoría de Bohr, solamente se cumple para el átomo de hidrógeno, o átomos que tengan un solo electrón. Introduce, ahí está, ¿no? El concepto de energía cuantizada o cuantización, ¿no? Para el átomo a través del nivel N, este N, este nivel de energía, va a ser más adelante el primer número cuántico principal. Predice el potencial de ionización del hidrógeno. Claro, como yo ahora conozco la energía de fotón, ¿no? La energía de fotón, ¿no? Esa variación de energía, hemos dicho que va desde menos 13,6 hablando en el electrón voltio, ¿ya? Y todo por 1 sobre N final. Se supone que para ionizar el átomo, el átomo está acá, ¿no? ¿No? Tiene un primer nivel y este electrón está en el primer nivel, pues, ¿no? En el nivel 1. Entonces, para ionizar, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que este electrón tiene que irse al infinito, pues. ¿No? Al infinito. Entonces, el final, ¿qué cosa será? El infinito. ¿No? El nivel final será el infinito. Y el infinito al cuadrado, ¿no? El infinito al cuadrado. Menos 1 sobre el N inicial. ¿De dónde parte? ¿De dónde parte? ¿De 1, pues? ¿No? De 1. Entonces, entonces, esto es igual a 13,6. ¿No? Y tú sabes que 1 en el infinito, prácticamente, ¿esto qué es? 0. No, este es 0. Y 1 entre 1, te quedaría por menos 1. Y mira, ve, obtengo la energía. Menos por menos, más 13,6 electrón voltio. Esta es la energía requerida, ¿para qué? Para arrancar un electrón, por ejemplo, del átomo hidrógeno. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, aplicando, aplicando el modelo de Bohr, ¿no? Yo puedo obtener esa energía de ionización. La energía de ionización o potencial de ionización es la energía que requieres, por eso sale positiva. ¿Para qué? Para arrancar un electrón de un átomo neutro. ¿No? Ahí está. Pero como todavía no llegamos al modelo actual, este modelo también tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de la teoría de Bohr? Solo es válido para el átomo hidrógeno o especies isoelectrónicas a él, como el helio más, litio dos más, berilio tres más, ¿no? No pudo explicar el espectro de átomos polielectrónicos. Solamente habla de un electrón. De los poli, él no puede explicar. No explica el espectro, la estructura fina donde ocurre el efecto Siman. Explica, sí, explica el espectro del átomo hidrógeno, ya sea de emisión o de absorción. Pero el espectro fino, eso no lo explica. ¿No? El efecto Siman no es explicado por Bohr, ¿no? No permite el cálculo de las intensidades de las líneas espectrales, líneas finas o ensanchamientos. Y acá viene el asunto, ¿no? No explica el enlace químico. Profe, ¿qué tiene que ver el enlace químico acá? ¿De dónde crees que los átomos excitan? Se excitan porque de repente se ha acercado a un átomo el cual pues quiere enlazarse con otro. Entonces, ese proceso, ese proceso, ¿qué cosa hace? Al átomo lo excita. Puede quitarle o arrancarle el electrón o pueden compartir y se van a constituir el enlace iónico, el enlace covalente o el enlace metálico. Entonces, cuando los elementos, los electrones se excitan, ocurre pues el enlace químico. Entonces, a Bor le preguntaron, ¿cuándo se excita? No pudo explicar cuando hay enlace químico. No pudo. No menciona nada con respecto al enlace químico. Simplemente, si hay un proceso de excitación, va a ocurrir esto de acá, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Si hay un proceso de excitación, ocurre esto. ¿no? Pero, ¿de dónde se excita? Por el enlace químico, ¿no? Por el enlace químico, ¿ya? Acá creo que vienen las preguntas. Sí, lo vamos a resolver después, ¿no? Dos. Y hablamos de las series espectrales. Antes de, antes de determinar el modelo de de Bohr, ya se conocían las series espectrales. ¿Qué venían a ser las series espectrales? Venían a ser los decaimientos, ¿no? Por ejemplo, la serie de Liman, ¿no? Liman es un autor, ¿no? Los decaimientos vienen de dos, de tres, de cuatro, infinito, pero caen en la línea uno. Por eso, para el decaimiento o emisión, si le quiere hablar de energía, ¿no? Emisiones del Liman, ¿no? La serie del Liman, el N final, el N final, estos son los niveles, pues, ¿no? Este uno, ¿quién es? El N final. ¿No? Este es el N final. ¿Y dos, qué sería? Pues, ¿de dónde parte? Pues, el N inicial puede ser dos, tres, cuatro, pero todos llegan a uno. Ese es la serie de Liman. Esta es la serie de Liman. La primera línea, la primera línea decae de dos a uno. A esa se le llama primera línea de Liman. La segunda decae de tres a uno. A esta se le denomina segunda línea de Liman. La tercera línea va de cuatro a uno. Esta es la tercera línea de Liman. Así como Liman determina, y lo que va a determinar es longitud de onda, señores. Longitud de onda. Y acuérdate, pues, el espectro electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético. ¿Te acuerdas? El espectro electromagnético. Acá estaban los rayos cósmicos. Acá estaban los rayos X. Acá estaba el UV. Acá estaba el visible. Acá estaba el IR. Acá estaban microondas. ¿No? Entonces, acá estaban los rayos gamma. Los rayos X. Acá estaba el ultravioleta. Este es el visible. Acá está el IR. ¿No? Después venía el microondas. Las señales de radar. ¿No? De TV, etcétera, etcétera, etcétera. Estas especies, eh, espectros, estaban ordenados de acuerdo a qué? A su longitud de onda. ¿No? A su longitud de onda. Entonces, esta longitud de onda que vas a medir en la serie del Liman, dice que todas, todas, todas caen en el UV. Mucho, todas están acá. Liman está acá. En el UV. Para Balmer, el N final es 2. El N final es 2. ¿No? Ese es para Balmer. Y su primera línea es de 3 a 2. Su segunda línea es de 4 a 2. Su tercera línea es de 5 a 2. Dice, dice que las líneas de Balmer en su mayoría caen en el visible. Pero algunas también, porque tiene una longitud de onda. Entonces, Balmer, Balmer abarca todo esto. Algunas, algunas de UV y el rango visible, ¿No? Así, ¿No? Algunas, algunas líneas de Balmer todavía están en el UV. Pero la mayoría están en el visible. Y Pachen y todos los demás, ¿No? Todos los demás ya están acá en el hierro. ¿No? Todos los demás ya están en el hierro. Entonces, si a ti te dice, pues, las líneas de Pachen, ¡Ah! Líneas de Pachen. Entonces, el N final ya es un dato. Esto te tienes que recordar. ¿No? Para Liman, el N final es uno. Para Balmer, el N final es dos. Para Pachen, el N final es tres. Para Brackett, el N final es cuatro. Y para Fung, el N final es cinco. Ahora, cuando nosotros hemos hecho el espectro, el espectro de el átomo de hidrógeno, habíamos hablado de unas longitudes de onda, ¿Sí o no? Estas líneas representaban algunas longitudes de onda, habíamos dicho. Si yo tengo esta longitud de onda, puedo hallar la energía, ¿No? Acuérdate, puedo hallar la energía, que es la energía del fotón, pues, ¿No? Esta energía del fotón será H C sobre lambda. Porque ahora tengo datos lambda, pues, entonces puedo hallar la energía. Y esta energía se puede relacionar, ¿No? Se puede relacionar. Entonces, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esta longitud de onda vienen a ser los saltos electrónicos, pero en el átomo hidrógeno. Y estos saltos electrónicos coinciden, señores, coinciden con esta longitud de onda de este espectro de líneas. ¿No? ¿Cómo se obtiene esta longitud de onda? A través de la ecuación de Riber. ¿Qué dice la ecuación de Riber? La inversa de la longitud de onda ¿No? Es igual a un RH ¿No? A un RH multiplicado por 1 por 1 sobre N final al cuadrado menos 1 sobre N inicial al cuadrado. ¿A quién te hace recordar esta expresión? ¿A quién te hace recordar esta expresión? Acá no está en el final RH en el final este RH es de energía este RH es de distancia por eso RH es centímetro a la menos 1 claro porque estamos hablando de la inversa de la longitud de onda la inversa ¿No? Entonces al invertir ¿Qué te va a salir? En centímetros ¿Se entiende? ¿Se entiende señores? ¿Qué tiene que ver el cuarto postulado Anthony? Ah lo que se parece ¿No? Ya muy bien muy bien entonces en otras palabras mira 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 en otras palabras como esto coincide entonces como esto coincide lo que podemos hacer en el átomo de hidrógeno ¿No? Podemos determinar estas longitudes de onda lo podemos hallar estas longitudes de onda o en todo caso lo que podemos hallar son las emisiones mejor dicho son las energías si a mí me piden longitud de onda aplico la ecuación de Ray si a mí me piden energía aplico el cuarto postulado si te dice emite absorbe aplico esto si te pide la distancia ¿No? la distancia cuya longitud de onda está ya aplico esto este RH mira 10, 9, 6, 7, 8 centímetros al menos 1 y tú te debes dar cuenta que acá mira, mira, mira mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer a esta expresión lo voy a multiplicar por HC a esta expresión también pues ¿No? porque si multiplico por un lado multiplico por HC HC sobre lambda ¿Qué cosa es HC sobre lambda? la energía ¿No? lo que hemos visto anteriormente y este RH mira, mira lo voy a multiplicar ¿No? con mi calculadora si usted tiene que calcular sígame el RH es 10 9, 6, 7, 8 multiplicado por la constante de Planck que es 6.62 por 10 a la 34 o diré a la menos 34 6.62 por 10 a la menos 34 y esto hay que multiplicarle ¿Qué cosa? la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 y esto hay que multiplicar 10, 9, 6, 7, 8 ¿No? pero esto te va a salir inverso ¿Sí o no? Claro bueno multiplicamos multiplicamos mira al multiplicar ¿No? ¿No? claro por 10 al cuadrado ¿No? por 10 al cuadrado ahí está al multiplicar ¿Qué es lo que hemos obtenido? 2.18 por 10 a la menos 18 Joule es lo mismo ¿No? claro esta constante me va a dar la constante ¿Ahora en qué? en energía pues ¿Por qué le he multiplicado HC y HC ¿Qué cosa es? energía pues por eso yo trabajo con RH bueno si me dicen distancia le pongo este valor si me hablan de energía eh de trabajo con el valor de ¿Cómo se llama el otro? de energía pues ¿No? en Joule o en electrón voltio ¿No? entonces el espectro el espectro dice del átomo de hidrógeno el espectro este espectro contiene todas las series espectrales dice que corresponden a las regiones UV ¿No? por eso acá dice UV el visible ¿No? el visible y el ER ¿No? el IR ¿No? que es justamente del espectro electromagnético ¿No? esa es la relación que se tiene que guardar en el átomo ¿No? en el átomo habla de longitud ya aplico River hablo de energía aplico el cuarto postulado ahí viene la pregunta tres la pregunta cuatro la pregunta cinco y la pregunta seis la pregunta siete y ahí están los famosos pues de la época ¿No? eh cada cierto tiempo se reunían ¿No? para justamente discutir pues eh compartir ¿No? lo que se desarrolla pues en el estudio de la investigación de la física atómica y de la física nuclear ¿No? ¿No? dice este grupo selecto de científicos incluye con 15 Nobel de física tres Nobel de química ¿No? acá está el machibolito el machibolito es este Kreisler con 26 años este es Dirac mi tío al ver este mi tía Marie Curie ¿No? acá está Bormir este loco creo que es este Schrodinger este es de Broly ¿No? de toda vamos a decir una serie de de investigadores ¿No? que han dado pues mucha contribución ¿No? para poder determinar lo que hoy en día conocemos como átomo ¿No? Schrodinger Schrodinger han sabido pues contribuir ¿No? con lo que hoy día conocemos ¿No? conocemos el átomo en su en todas dimensión y colorín colorado pues señores este cuento se ha acabado dice ¿No? entonces ¿Qué nos falta? nos falta determinar eh los problemitas ¿No? vamos a los problemitas entonces para poder terminar esta parte ¿Qué dice? Claro porque en realidad cuando se llega pues a la determinación del principio de incertidumbre lo indeterminado ¿No? eh este comienza a realizar pues nuevas investigaciones lo cual pues lo dejó incompleto pues ¿No? que hasta hoy en día pues no nadie se atreve dice ¿No? a continuar porque no lo entienden ¿No? no lo entienden entonces ¿Qué pensamientos tendría ¿No? o ¿Qué cosa habría eh de por sí en su publicación que que los otros eh vamos a decir eh autores no 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 lo entendían ¿No? Ay carajo tarde ¿No? y en la cuarta clase muy bien señores son siete problemitas de una vez vamos a hacerlo y como les digo nos va a quedar un tiempito para justamente afilar nosotros con lo que hoy en día eh vamos a a determinar eh para la práctica de mañana ¿No? A ver les doy un minutito para que hagan el problema uno y dos que es facilito ¿Ah? el problema uno y dos es papayita ¿No? es teoría nada más es teoría es teoría ¿No? les doy un minuto 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 ¿No? ya muchos han eh solucionado el problema eh muy bien ¿No? los felicito dice una de las eh a ver ¿Qué dice acá? la E dice Cortés claro la U es la E muy bien ¿No? eh una de las siguientes proposiciones constituye una limitación ¿No? del modelo de Bohr este modelo de Bohr permite explicar el espectro de emisión del átomo hidrógeno más bien este es una eh un aporte ¿No? permite explicar el espectro de absorción del átomo hidrógeno también es un aporte ¿No? ¿Está basado en la teoría cuántica? claro ¿No? ahí vienen niveles cuantizados de energía ¿Es válido para las especies atómicas que poseen un solo electrón? por supuesto ¿No? solamente para las especies hidrógenoides ¿No? ¿Permite explicar el espectro fino? No entonces acá vamos a escribir ¿No? acá vamos a escribir eh la teoría ¿No? de Bohr está basada en átomos con un solo electrón hay hay que insertar ya con átomos está basado en átomos con un solo electrón ¿No? es por ello que eh no se aprecia que no se aprecia los espectros finos del átomo esto sucede ¿No? esto sucede en átomos polielectrónicos ¿No? su desdoblamiento vamos a decir ¿No? se va a dar en átomos polielectrónicos entonces ahí eh tenemos la alternativa ¿No? una limitación ¿No? a este modelo en la pregunta dos hay un pequeño cálculo que realizar ¿No? dice dice que el radio es igual a cero coma cuarenta y ocho ¿No? o cero ocho cuarenta y ocho nanómetros señores eh aquí el dato el dato que te han dado es el radio de n ¿No? vamos a decir el radio de una órbita pues n es conocida es cero coma ocho cuarenta y ocho ¿Qué cosa? nanómetros miren señores tú sabes que el A cero mejor dicho la constante A cero del radio está en Armstrong entonces tú no podrías trabajar pues con nanómetros ¿Qué tienes que hacer? Pasarlo a nanómetros a Armstrong Profe ¿Cómo lo paso? Mira ve un nanómetro es diez a la menos nueve metros y un metro tiene diez a la diez Armstrong multiplica diez a la menos nueve por diez a la diez te queda un diez entonces lo único que vas a hacer recuerda siempre multiplícalo por diez ocho coma cuarenta y ocho ¿Qué cosa? Armstrong ¿No? Ya está entonces ya tengo el radio de N y tú sabes tú sabes que este radio ¿No? Este radio de N es igual a A sub cero ¿No? La constante pues no A sub cero y esto está multiplicado por N al cuadrado ¿Sí o no? así se halla el radio pues por N al cuadrado entonces de aquí ¿Qué puedo despejar? Puedo despejar el radio o diré N ¿No? Puedo hallar N N al cuadrado ¿A qué será igual N al cuadrado? N al cuadrado será igual a la fracción R de N entre A sub cero ¿No? Este es A sub cero ¿Sí o no? Entonces ¿Cuánto sale este valor? ¿Cuánto sale? Simplemente hay que dividir 8,48 entre 0,53 y esto te sale 16 Entonces si te sale 16 el valor de N es N cuadrado ¿El valor de N cuánto es? 4 y 4 ¿Es un número permitido para este modelo? Sí porque los valores de N ¿No? Los valores de N estaban constituidos como números enteros ¿No? Entonces ¿Es permitido? Sí es permitido Profe ¿Qué pasaría si me salía 3.2? No es permitido Ese nivel no es permitido los niveles permitidos son 1,2,3,4 y y a más ¿No? 5,6,7,8 están infinitos ¿No? Pero números enteros Entonces la primera pregunta la primera pregunta ya la hemos resuelto Dice al radio de la órbita igual a 0,848 nanómetros que viene a ser 8,48 angstrom le corresponde le corresponde un nivel permitido para un electrón en estado estacionario ¿Por qué me indica que le debe corresponder un nivel estacionario o un nivel permitido? Claro porque debe ser un valor entero nos ha salido 4 correcto 2 la fórmula MBR igual a NH sobre 2 pi establece que el momento angular del electrón es indeterminado señores ¿es indeterminado? ¿Ese MR? no señores tengan cuidado ¿no? se está diciendo que solo son niveles niveles permitidos ¿qué significa que sean niveles permitidos? donde N puede ser 1 puede ser 2 puede ser 3 etcétera ¿no? no es cualquier valor ¿no? entonces por eso tú no puedes decir que eso es indeterminado al contrario estos valores son definidos vamos a decir no es cualquier valor en otras palabras no es cualquier valor los valores de N tienen que ser números enteros y ahora viene la energía involucrada en la transición electrónica del nivel 1 al nivel 3 es mayor que la energía involucrada de transición electrónica del nivel 2 a cualquiera acuérdate acuérdate de ¿cómo se llama? acuérdate del del espectro electromagnético ¿no? del espectro electromagnético mira 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 la transición electrónica del nivel 1 al nivel 3 ¿no? esta es absorción ¿cuál sería la emisión de 3 a 1? si cae en 1 señores escucha si cae en 1 estamos hablando de Liman acá abajo lo tenemos ¿no? si cae en 1 estamos hablando de Liman y Liman ¿qué cosa viene a ser? las líneas están en el V el V está a la izquierda del visible porque después dice cualquier transición electrónica del nivel 2 ¿no? y ¿quién es el nivel 2? Balmer y Balmer está en el visible entonces lo que está a la izquierda ¿te acuerdas de las reacciones electromagnéticas? lo que está a la izquierda ¿qué cosa presenta? mayor energía porque ellos tienen mayor frecuencia menor longitud de onda pero mayor frecuencia y si tienen mayor frecuencia tienen entonces mayor energía correcto falso verdad o falso falso verdad o falso entonces la respuesta no falso no era ¿cómo era? verdadero falso verdadero entonces verdadero falso verdadero ¿qué cosa sale? la C sale la C señores entonces este es a este se le denomina la serie espectral ¿no? es la serie espectral ¿no? de esta serie de esta serie mira lo que me dicen mira lo que me dicen mira lo que me dicen ¿cuál de las siguientes transiciones de electrón de niveles cuánticos energía produce la tercera línea de balmer señores si te habla de balmer a ver a recordar balmer ¿qué dato me están dando? me están dando el n final pues señores el n final ¿cuánto sería? ¿cuál es el final de balmer de balmer ¿cuál es el final? dos entonces para tener la tercera línea ¿de dónde debe provenir? ¿de dónde debe iniciar el decaimiento? el n inicial ¿de dónde debe venir? mira si balmer es dos la primera línea ¿qué cosa sería? de tres a dos la segunda línea ¿qué sería? de cuatro a dos entonces la tercera línea ¿de qué sería? de cinco a dos ¿no? entonces el n inicial muy bien Pamela muy bien Rafael entonces este es la tercera línea ¿no? entonces a esto se le llama tercera línea de balmer ¿no? resulta la tercera línea de balmer ¿no? eso es lo que se está indicando aquí ¿no? entonces por lo tanto va a ir de cinco a dos ¿dónde está de cinco a dos la e pues la respuesta ganadora en la e ¿se entendió eso señores? ¿se entendió? muy bien muy bien Cristian ¿no? facilito ¿sí o no? Liman es uno Balmer es dos Pachen es tres Braque es cuatro si te piden la segunda línea de Liman ah de dos a uno es la primera entonces la segunda línea va de tres a uno esa es la tercera ¿no? mira acá mira el problema número cuatro la misma situación dada las siguientes afirmaciones referidas al salto electrónico mira 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 el salto electrónico del nivel cuatro al nivel dos entonces me están diciendo que el n inicial ¿no? el n inicial ¿cuál es? el n el n inicial es cuatro y esto pasa y esto pasa al n final al n final dos ¿quién es dos? el final ¿quién es dos? Balmer otra vez ¿no? Balmer si tú vas de cuatro a dos estás indicando que este n inicial este n inicial ¿no? este n inicial ¿cómo es con respecto al final? ¿no? este n inicial ¿cómo es con respecto al final señores? ¿cómo es? mayor pues ¿sí o no? si tú ofreces un decaimiento o si tú ofreces un salto de un n mayor a un n menor entonces ahí hay un proceso de emisión ¿no? es una emisión de n inicial mayor a n final ¿y qué cosa emite? ¿qué cosa emite? ¿qué cosa emite? un fotón o un cuánto también quiere decir ¿no? un fotón ¿no? el fotón es la partícula ¿no? fotón o cuánto le vas a poner ¿ya? claro ¿no? cuánto de energía ¿no? un paquete que le llaman ¿no? paquete Balmer Balmer se observa ¿en dónde? ¿en dónde se observa? en el espectro se observa en el espectro visible ¿no? Liman Liman hemos dicho que es ultravioleta Balmer es el visible ¿no? y patching está dado en el IR entonces vamos a contestar las preguntitas que nos han dado vamos a contestar vamos a contestar dice se absorbe energía señores se absorbe no va de un nivel superior a un inferior falso ¿qué se hace? se emite ¿no? energía 2 dice se emite un cuánto claro un paquete ¿no? se emite un fotón también si quiere decirlo ¿no? correcto se obtiene una línea espectral en el región visible en la región visible claro porque llega n final 2 y n final 2 n final 2 ¿dónde está? en Balmer ¿no? entonces es visible también es correcta entonces la respuesta sería falso verdadero verdadero ¿qué te piden? ¿qué te piden? ¿cuáles son correctas? correctas 2 y 3 respuesta dedo muy bien Cristian la de muy bien Pamela a ver ahora ya vienen los problemas de cálculo el problema 5 y 6 son de cálculo a ver te va un minuto ¿qué te piden? ¿qué te piden? Gracias. 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 A ver, dice la B, Sebas. La B, ¿cuál? La 5. Ya. Creo que sí, no estoy seguro. Creo que sí. No, creo que no. No, no, claro, no. La 5, no, no, no. No, Sebas. No, no, no. ¿Alguna otra respuesta? A ver. ¿Alguna otra respuesta, señores, del problema 5? No me diga que no lo han resuelto. No. 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 Cernaqués, ¿no? Cernaqués, Cernaqués Díaz. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, uno ya lo resolvió. Entonces, miren, señores, miren, miren, los problemas de Bohr son facilitos, sino que son numerotes y hay que saber qué aplicar, nada más. Dice, los electrones emiten, desde ahí nomás ya tienes que tener cuidado. Las emisiones, ¿qué signos son? Negativo, tienes que tener en cuenta eso. En un proceso de des-excitación, considerando el modelo de Bohr, determine qué línea espectral le corresponde dicha emisión. En mi cuerpo. Le corresponde, dice, dicha emisión, si se encontraba en una órbita de radio 3.2229 Armstrong. Mira, se encontraba en esa. Entonces, de ahí, ¿qué cosa ha hecho? Un proceso de emisión. Entonces, primero voy a determinar esta, vamos a decir, este nivel, ¿no? Y eso lo determino a través, pues, voy a determinar el nivel inicial, ¿no? El nivel inicial. Voy a determinar el nivel inicial al cuadrado. ¿Cómo se determina el nivel inicial al cuadrado? No, es el radio, pues. No, es el radio del N inicial, ¿no? Así lo voy a poner. Sobre, ¿qué cosa? A sub cero, pues. Ya lo pongo de frente porque supone que ya hemos hecho un problema de este tipo. ¿No? Entonces, esta expresión ¿Es cuánto? Dice que es 13,2229. Profe, lo multiplico por 10. ¿Para qué? Si está en Armstrong, pues. Simplemente divídelo 0,529 Armstrong, que también te han dado de datos, ¿eh? A cero. Entonces, de aquí, de aquí, ¿qué cosa obtienes? Esto es 25. ¿Sí o no? Y con ello puedes hallar el nivel inicial. Entonces, el nivel inicial, ¿de dónde parte? ¿De dónde parte? De 5. ¿No? De 5. ¿Y a dónde va a llegar? A eso es lo que quiero saber, Dios. ¿A dónde llegará? ¿No? ¿A dónde llegará? Entonces, tengo que hallar el nivel final. Para ello, dice que se emite. Emite. Entonces, voy a tener la relación de energía. ¿Cómo era la relación de energía? La relación de energía, hemos dicho que es una variación. Bueno, delta de E es igual, ¿no? A menos RH, ¿no? A menos RH y todo multiplicado sobre ¿No? Uno sobre N final al cuadrado menos ¿No? Menos uno N final al cuadrado Ahí está. Este es la ecuación. Ahora, voy a reemplazar datos. Voy a reemplazar datos. La variación es lo que emite. Si es una emisión, como te digo, es menos ¿No? Si es una emisión Esto es menos 22,3 Que es igual a menos RH Acá está el A, pues El RH es A En kilocalorías por mol Entonces, 313,6 Todo multiplicado Todo multiplicado ¿Entre quién? Este es el que quiero hallar ¿No? El 1 Entre N final al cuadrado ¿No? Este es el N final Al cuadrado Y esto es menos Menos Aquí 1 Y el N inicial al cuadrado ¿Cuánto me salió? Eso me salió 25 Ya lo reemplazo de una vez Pues señores Ahí está Señor Pase a dividir Y el El 1 1 Entre 25 Pase a sumar Y Invierta Y puede hallar El N final Pues señor Usted lo puede hallar Yo creo que sí es posible Determinar Ese N final ¿No? Díganme ¿Cuánto sale Ese N final? ¿Cuánto es el valor El valor final? El valor final A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Tres Muy bien Eso sale Eso sale Tres Señores ¿De qué serie Estamos hablando? Si N final Es tres ¿De qué serie Estamos hablando? Acá está A ver ¿Quién es? Pase Muy bien Pase ¿No? Entonces Estamos hablando De la serie De Pase Ahora La pregunta Del día ¿De dónde Provenía? ¿Cuál era El nivel inicial? Cinco ¿Y a dónde Va? A tres Pregunta ¿Qué línea De la serie De Pase Es? ¿Qué línea De la serie De Pase Es? La segunda Muy bien Claro La primera Es de cuatro A tres De cinco A tres Es la segunda Entonces La respuesta Es Clávese A ver Lo mismo Vas a hacer Lo mismo Pero ahora Con Longitud de onda Lo mismo Pero con Longitud de onda A ver Piensen Piensen muchachos Piensen 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 Gracias. 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 Sebas creo que ya lo encontró. A ver, señores, vamos a resolver el problema número seis. Mira, también es sencillo, es fácil. ¿Ya? Dice, en una serie correspondiente al espectro de emisión, mira, es una emisión, una de las líneas tiene una longitud de onda, mejor dicho, ves, ahora lo que te ha dado, lo que te ha dado es longitud de onda. ¿Dónde está la longitud? Acá está, ¿no? Entonces, lo que te ha dado es longitud de onda. Dice que esta longitud de onda es doce coma ochenta y dos coma diecisiete, ¿no? Otra vez, nanómetros, ¿no? Mira, así como hemos pasado a Armstrong, yo ya sé ya, si voy a determinar con longitud de onda, no me gusta trabajar con Armstrong. Entonces, este, diré, este nanómetro va a ser doce ochenta y dos, lo mismo, mira, coma diecisiete, y le vas a multiplicar, y le vas a multiplicar diez a la menos siete. ¿Para qué? Para que esta expresión ahora esté en centímetros. Mejor dicho, cuando tú, a ti te pidan, te pidan longitud de onda, ¿no? Y vas a trabajar con la ecuación de Riberto's. Entonces, esa ecuación tiene que tener que la longitud de onda es en centímetros. Y dice, determine la línea de pache a la que corresponde la emisión. Mira, qué fácil. Te está diciendo que esta emisión pertenece a la serie de pache. Señores, si pertenece a la serie de pache, ¿qué dato tenemos? ¿Qué dato tenemos si pertenece a la serie de pache? Ya sabemos que el n final, ¿no? Ya sabemos que el n final, ¿cuánto vale el n final? El n final es tres, pues. ¿No? Así es. Claro, el n final. Muy bien, Rafael. ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, ¿qué tenemos que hallar? ¿Qué tenemos que hallar? Si yo tengo el n final, para saber qué línea es, ¿qué debo hallar? El n inicial, pues. Entonces, debo conocer, debo conocer el n inicial. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, esto debo conocerlo. ¿No? Eso es lo que me falta. Entonces, como te dije, como tengo longitud de onda, aquí, aquí, en esta expresión, no me permite determinar longitud de onda. Me permite determinar energía. Pero voy a aprovechar para colocarlo y determinar, pues, qué cosa es longitud de onda. Era la inversa, ¿no? La inversa. Entonces, uno sobre longitud de onda. Le quito el menos, porque es un valor. Y ahí está. Esa es la ecuación justamente de... Vamos a indicar que vamos a hacer uso, pues, ¿no? Entonces, como quiero el n inicial, mira, ve, mira, mira, mira. Este rh está multiplicando. ¿Sí o no? Va a pasar a dividir. Y este n final está con menos, pasa al otro lado. Entonces, voy a despejar, en otras palabras, ¿no? Voy a despejar el 1 del n final. Diré del n inicial, ¿no? n inicial al cuadrado. ¿Esto a qué es igual? Mira, mira, mira. Esto multiplica. Me he dicho, pasa a multiplicar. O en otras palabras, pasa a dividir. ¿Y qué cosa tengo? Tengo 1. Va a quedar acá, ¿no? Esto pasa allá. Y este con menos pasa para acá. Y esto va a pasar para allá. Entonces, sería 1 sobre n final al cuadrado menos 1 lambda ¿Por quién? Por rh. Y ahora, ¿me entiendes por qué tenías que estar en centímetro? El rh centímetro a la menos 1 y el lambda está en centímetros. Se va, pues. ¿Te das cuenta? Se va. ¿Y qué cosa puedes obtener? Puedes obtener el 1, ¿no? O, 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 o ¿No? Esto es igual a 1 sobre el n final al cuadrado. ¿Cuánto es el n final? 3 al cuadrado. ¿Qué será? 9. Y esto es menos, ¿No? Menos. 1. Acá 1. ¿Y acá qué cosa vas a multiplicar? Voy a multiplicar el 12, 82, 17. Por 10 a la menos 7. ¿No? Ese es el lambda. Por 10 a la menos 7. Lo voy a multiplicar ¿Por quién? Por RH. ¿Cuánto es RH? 10, 9, 6. No, 10. 10, 9, 6. 10, 9, 6, 7, 7. Es lo que me dan de datos. Y la pregunta del millón. La pregunta del millón. Nuevamente. Puedes hallar el inicial, ¿No? Lo inviertes, le saca la raíz cuadrada y puedes obtener, pues, el n inicial. Y este n inicial, ¿Cuánto sale? 5. Señores, ¿Qué línea es la que hemos observado? De 5 a 3, ¿Era la segunda línea? ¿Sí o no? Entonces, la 6, ¿Qué cosa es? Bechito, papá, papá. Bechito, papá, papá. Muy bien, Rafael. Muy bien, Legua. Muy bien, muy bien. ¿Ves? Este es papayita, pues, Pamelita. ¿Sí o no? Papaya. Solamente que hay que hacer el cálculo, ¿No? Y nada más. Muy bien, muy bien. Ah, nos falta un problema, nos falta un problema. El problema 7, que está soldito. El problema 7 es teoría, así que no hay ningún problema. Dice, respecto a las líneas espectrales del hidrógeno, señale verdadero o falso, según corresponda. En la serie de Balmer, todas las líneas espectrales corresponden a la serie visible, señores, todas las líneas recaen en el visible, ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Mira lo que dice Balmer, visible UV. Algunas caen en el UV, no todas, no todas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Ah, esto lo voy a hacer acá, pues. Entonces, esto es falso. Algunas caen en el ultravioleta. ¿No? Algunas caen en el ultravioleta. Ahora dice, en la serie de patching, las transiciones electrónicas corresponden a los saltos entre N final 3. ¿Sí? Y en inicial 4, 5, 6. ¡Yes! ¡Yes! En la serie de Liman, señores, la longitud de onda de la primera línea de Liman es menor que la longitud de onda de la primera línea de Balmer? Nuevamente, nos ponemos en esta posición. Liman está en el UV y Balmer está en el visible. ¿Quién tiene menor longitud de onda? ¿Hacia dónde aumenta la longitud de onda? Hacia la derecha, ¿sí? Entonces, Liman, su primera línea tendrá menor longitud de onda que la primera línea de Balmer, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está a su derecha, pues. Tú sabes que hacia allá aumenta la longitud de onda, ¿no? Entonces, ese es correcto, ¿no? Otra vez. ¿Sí o no? Es correcto, ¿no? La clave es falso, verdadero, verdadero. Y como tal, como respuesta. La B. En su presentación, ¿no? Nos hemos dicho lo que está en la plataforma, creo que puso la C, ¿no? Tengan cuidado, ¿ah? Ahí creo que la clave está mal. Ustedes síganse a esto. A lo que nosotros hemos resuelto, ¿no? A lo que nosotros hemos resuelto. Muy bien, señores. Muy bien. Entonces, ya hemos terminado también esta parte. Vamos más bien a guardar. Vamos a exportar. PDF. Escritorio. Vamos a exportar. Ustedes son tarde. Sección actual y... Ya está. Nos vamos al cha-cha-cha-cha-cha-cha. para todos para todos los oyentes para todas las reuniones de su ordenador y nos vamos pre problemas propuestos sábado ahí está señores miren esa belleza aló ahí está ahora si no hubo salte página ahí está sábado qué lindo qué bonito qué precioso qué preciosura este es tarde vengase para acá ya hay un cha 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 muy bien lópez 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 muy bien ahora ahora lo que queda del tiempo vayan a la plataforma señores e ingresen pues a su material de estudio no ingresen a su material de estudio les voy a resolver todos los problemas que vienen a esta parte no a esta parte ya porque a esta parte todos los problemitas muchos de ellos son de teoría ya señores estamos con el material sí muy bien muy bien muy bien ya vamos a pamelita a resolver los problemas dice la química guarda relación con otras ciencias sin embargo en la siguiente lista una de ellas no relaciona directamente quién es la sociología muy bien uno no muy bien si ustedes ya lo resolvieron solamente cotejen pues que sea correcta su respuesta no problema número dos indique cuántos fenómenos son físicos y cuántos fenómenos son químicos respectivamente corrosión químico dilatación físico neutralización químico combustión químico sublimación físico cuántos físicos hay dos dilatación y sublimación cuántos químicos hay tres entonces la respuesta es estamos bien seguimos problema problema número tres dada las siguientes proposiciones referidas pues a los fenómenos que puede sufrir la materia ya muy bien dice determina la alternativa de respuesta que contiene los fenómenos físicos dice el yodo se sublima cambio estado es un fenómeno físico listo la electrólisis no la electrólisis es químico el sodio pierde electrones es una reacción justamente redox no es una reacción de reducción no o de oxidación sería no pierde electrones oxidación entonces la primera sería físico y los dos últimos químicos cuáles son fenómenos físicos sólo uno a a a a a a a problema número cuatro te dan una serie de propiedades indique cuántas son químicas a ver vamos a ver químicas punto de fusión físico inflamabilidad ese es químico combustionabilidad químico inoxidabilidad químico dureza físico maleabilidad físico cuántos químicos son el dos el tres y el cuatro dos tres cuatro dónde está dos tres cuatro bechito papá bechito papá problema cinco señor a ver qué dice la uno qué dice la uno ah muy bien se basa muy bien se a ver problema número cinco con relación a las mezclas determina las propiedades verdaderas o falsas y marque la alternativa que corresponda el concreto u hormigón es una mezcla heterogénea claro el concreto es lo que se utiliza pues en las construcciones ¿no? el hormigón son esas tierras esas arenas esas rocas vamos a decir ¿no? de diferente tamaño pero es una mezcla heterogénea sí correcto una cuchara de acero inoxidable es una mezcla homogénea sí porque el acero ¿no? el acero ¿qué cosa viene a ser? una aleación y por lo tanto es una mezcla homogénea el aluminio es una ¿cómo va a ser el aluminio una mezcla? pues el aluminio es un elemento es una sustancia falsa verdadero verdadero falsa otro bechito papá papá muy bien se va a estar tirando se va a estar problema número seis dice un estudiante enciende un fósforo y lo sostiene bajo un trozo de metal frío y después de algún tiempo hace las observaciones siguientes uno el metal se calienta dos la condensación del agua sobre el metal tres la formación de hollín o de carbón que se deposita en la superficie del metal ¿cuáles de las observaciones son cambios químicos? el calentamiento es físico la condensación todo cambio de estado todo cambio de estado es físico formación de hollín no ahí si se formó hollín carbón ha habido una combustión pues hay reacción hay transformación entonces por lo tanto químicos solo tres o tres nada más ¿no? clávese problema número siete identifique aquellos materiales que son elementos compuestos mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas a ver el vinagre mezcla homogénea el P4 es el fósforo es un elemento la gasolina mezcla homogénea el cemento profe el cemento homogéneo ¿cómo es homogéneo? mezcla heterogénea y el C60 el carbón ¿no? es un carbono ¿no? al final es un elemento entonces la respuesta es MHE MH MHT E dedo ¿no? dedo 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 problema OSHA OSHA suponga que usted tiene una mezcla heterogénea que se compone de lo siguiente ya un líquido A un líquido B un sólido C además A es soluble en B formando una sola fase ya C es insoluble en A y B y forma un sistema heterogéneo hacia arriba ya has dicho porque es heterogéneo los líquidos A y B tienen temperaturas de ebullición que se diferencian en 20 grados ah ya diferente bacán ¿no? con la información precedente indique qué proposiciones serían correctas a ver vamos a ver por filtración se puede separar el sólido C de A y de B claro porque el sólido sobre el líquido A se puede separar de B por destilación claro puntos de ebullición diferentes dice ¿no? 20 grados la diferencia es como el agua y el alcohol también igualito lo puede separar una alternativa sería separar directamente C por EVA ¿no? mejor dicho comienzas evaporar todos los líquidos y te va a quedarse si también es prudente 1 2 y 3 señores son correctas 1 2 y 3 clave enano problema 9 dice la pólvora la pólvora está conformada por sustancias azufre que es de color amarillo verdoso carbono de color negro y nitrato de potasio que es una sal de color blanco amarillo verdoso negro y blanco que comienza dice se pulverizan se pulverizan es llevarlo pues a como el talco tratar de homogenizar todo eso en un mortero pues el mortero es el equipo a utilizar dice la pólvora es una mezcla sólida homogénea no señor la pólvora es heterogéneo el color es una propiedad física por supuesto verdadero al quemar la pólvora se desarrolla un fenómeno químico claro al quemar es un fenómeno químico la respuesta sería falso verdadero verdadero que te pedían correctas dedo dedo muy bien cebitas muy bien dedo vamos vamos con el problema número diez señale la alternativa correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa según corresponda la evaporación es el cambio de la fase líquida a la fase vapor líquido vapor claro correcto el laminado de un alambre de cobre implica un proceso físico que permite medir la propiedad de la maleabilidad claro llevarlo a láminas el laminado es llevarlo a láminas a los metales y esa es una propiedad física una medalla de oro otra vez este dieciocho ya hace mucho tiempo que no venía miren señores profe pero dice dieciocho no dice veinticuatro supuestamente vamos a hablar así supuestamente el oro de veinticuatro kilotes de kilates es un oro con alta pureza es un oro de alta pureza pero no es el elemento en sí los elementos son los que están en la tala periódica esos son químicamente puros si a ti te quieren hablar del elemento simplemente tienen que hablarte del oro si te ponen kilatajes los kilates determinan de todas maneras un tipo de mezcla ¿no? por si acaso ¿no? antes antes hace veinte años atrás así colocaban oro de veinticuatro kilates y decían ah es puro entonces sí es un elemento eso ya se ha ido desterrando ¿no? ya no se conectaban ese tipo de problemas porque confundían al alumno ¿no? si tú quieres hablar del oro oro nada más bueno pero bueno acá le han puesto de dieciocho kilates no llega a la alta pureza ¿no? entonces es una mezcla no es un elemento entonces ese es falso pues la primera era verdadera la segunda verdadera la tercera falchá verdadero verdadero falchá dedo problema once miren 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 aquí también hay un problema ¿no? un problema seleccione en qué caso se tiene una propiedad física y a la vez intensiva dice el área específica profesor yo no sé qué cosa es un totalizador mira ahí te está dando el dato pues el área específica es masa al cuadrado que proviene de la masa entre gramos que proviene de la masa entonces masa masa son dos relaciones de fórmulas o de propiedades vamos a decir extensivas la relación de dos propiedades extensivas ¿qué te da? una intensiva entonces el área específica es físico e intensivo la viscosidad que es la propiedad que tienen los líquidos para resistir su flujo la propiedad física y no depende de la masa también pues la viscosidad entonces físico e intensivo inflamabilidad no ese ya es químico la temperatura de fusión ese es físico e intensivo combustionabilidad no la combustionabilidad es una propiedad química ¿cuáles son físicas e intensivas? uno dos y cuatro señores ¿no? uno dos y cuatro ahí parece que en la C se ha comido el uno ¿no? en la clave C agrégale el uno para que sea la respuesta uno dos y cuatro ¿no? o si quiere ponle F pues uno dos y cuatro porque con lo que está ahí no hay clave no hay clave a veces suele pasar pues a ver ustedes el problema doce un ratito voy a los servicios un ratito un ratito ¿no? Gracias. La doce, la A. La A. No creo, ¿ah? A ver, dice, en un laboratorio de investigación se observó las siguientes actividades. A ver, otra respuesta. La D, no creo. Dice, se calentó una mezcla de oro y cobre. Luego, de cierto tipo, se observó la fusión. Finalmente, se observó la difusión. Olivera dice la E. ¿O solo la B? No, la B no se va a ir. Mira, señale de estas tres actividades si ocurrió. Mira, el calentar es una actividad física, ¿sí o no? Eso no hay ninguna digna. ¿No? El calentamiento es una actividad física. Luego habla de la fusión. La fusión, pues, es un cambio de estado. Entonces, si está involucrado una, un fenómeno físico, es una propiedad física, pues, ¿no? Es un fenómeno físico también, ¿no? La difusión del cobre, difundir, ¿no? Es una difusión, nada más. No, ahí no hay reacción, ¿ah? Dice, es la difusión del cobre líquido dentro del oro. Hasta formar una mezcla homogénea, te dice, ¿ves? Las mezclas que hacen... Sus partículas conservan su identidad. No hay reacción, ahí no hay una transformación. Entonces, ahí es todas las físicas, enano. Reivindícate en esta, en la trece, que es la misma pregunta. Talentó, se formó, comprimió y disolvió. Si se calienta, otra vez te he dicho, física. Se forma, ah, se está formando. Mira, ve, se está transformando el mineral. Perdida masa, formándose. Ah, se está formando. Esto es químico. Si se comprime y se disuelve en agua, esto es físico. Físico, químico, físico. Bechito, pa, pa, pa. Ah, muy bien, Rafael, muy bien. Catorce. Son ejemplos de fenómenos químicos. A ver, oxidación, sí. Feotosíntesis, sí. Fusión, no. Electrólisis, sí. Rotura de un vaso, no. Entonces, ¿quiénes son químicos? Uno, dos, tres y cinco. Oye, el uno, ¿qué pasó? Uno, uno, ah, no. Uno, dos, el tres no, pero es fusión. Uno, dos, cuatro, ¿no? Uno, dos, cuatro, está bien. Uno, dos, cuatro. La clave es la C. Clave C. Problema 15. Identifique los elementos químicos. Galio, elemento. Alcohol etílico compuesto. Polonio, elemento. Ácido sulfúrico compuesto. Aire, mezcla, señores. ¿Quiénes son elementos químicos? Uno y tres. Clave C. Dieciséis. Señale la propiedad extensiva. Extensiva es la que depende de su masa. Todas ellas. ¿Cuál es la propiedad extensiva? La longitud, señores. La E. Enano. Diecisiete. Dice propiedades físicas o químicas. Funde físico. Color físico. Reacciona químico. Es blando físico. Se oxida químico. Entonces, F, F, Q, F, Q, F, Q, F, Q, F, Q. Enano. ¿No? Diecisiete enano. Dice, el barniz es una disolución. Mira lo que te decía. Si el barniz es una disolución, ya te está diciendo que es una mezcla. ¿No? Sí o no. Una mezcla homogénea. ¿No? Es una disolución. Mezcla homogénea. De aceites secantes o sustancias resinosas en un disolvente. Que se volatiliza o se seca al aire mediante evaporación de disolventes. O por acción de un catalizador. Dejando una capa de película sobre la superficie metálica. La que se requiere proteger. Dice, la resistencia de esta película al ser rayado es intermedia a la escala de Moss. La escala de Moss es la que determina, pues, en qué nivel, ¿no? Es la dureza del cuerpo, ¿no? Y su aplicación sobre los metales tiene como objeto primordial preservarlas por la acción de agentes atmosféricos, proporcionando resistencia a los procesos de oxidación del metal. Determine cuál de las siguientes proporciones son correctas con respecto a la relación del barniz y a las frases subrayadas. ¿El barniz es una mezcla homogénea? Sí. Correcto. La resistencia al ser rayado permite medir la dureza del... Claro, esa es la rayadura. Esa es la dureza. Correcto. La resistencia química a la oxidación está relacionada con la propiedad de la corrosividad, por supuesto. Ahí no hay clave. Igual, todas son correctas. La respuesta F, 1, 2 y 3. No. No hay clave, señores. Problema 19. Vamos a mezclar 96 gramos de metanol por 96 gramos de alcohol, ¿no? Alcohol etílico. La mezcla es homogénea. Mira, mira, mira. Este es OH, este es OH. Lo semejante disuelve a lo semejante. Sí. Mezcla homogénea. ¿No? ¿Se puede separar por medio de destilación? Claro. El punto de fusión del metanol es 30, ¿no? 30, 38, ¿no? El punto de ebullición del etanol es 70, 78, ¿no? Entonces, sí se puede separar, ¿no? Otra forma de separar sus componentes es por medio de una centrifugación. No. La centrifuga se utiliza para sólidos y líquidos. Y estos son dos líquidos. Falso, entonces. ¿Cuál sería la correcta, la respuesta? Uno y dos, ¿no? La de. Viene de estructura atómica, señores. Entonces, indique la alternativa que contiene la secuencia correcta después de determinarse la producción. Todos los isótopos de un elemento tienen el mismo número de protones. Por lo tanto, tienen el mismo número de neutrones y de electrones. Falso, pues, señores. Los neutrones son diferentes. Por eso la masa es diferente. Los isótopos de un elemento se diferencian en el número. Ahí está, ¿ves? Ese es correcto. Se diferencian en el número de neutrones, ¿no? Se diferencian en el número de neutrones. Los núcleos de los diferentes isótopos de un mismo elemento poseen el mismo número de nucleones. No. Los nucleones tienen que ser diferentes. La masa es diferente. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Avión. Mira esa especie. Mira esa especie. El X3 más y el Y2 menos. El X es un catión porque ha perdido tres electrones. Le puedes llamar catión trivalente. Y el Y es un anión porque ha ganado dos electrones. Le puedes llamar el anión divalente. El número total de protones de ambas especies, 29, suma, pues, 16 más 13, 29. Sí, correcto. Mira lo que dice la 2. El catión ganó. No, no. El catión, desde ahí nomás, el catión pierde. No gana. Falso. La carga del anión neta al menos 2. Menos 2 por 1.6. Claro, 3.2. Sí, correcto. Verdadero, falso, verdadero. ¿Cuáles son correctas? 1 y 3. Dedo. ¿Cuáles son correctas? Determine el número de neutrones que hay en un átomo neutro si su carga nuclear es 3.2 por 10 a la 18 y su número de nucleones es 40. Mira, te ha dado la carga nuclear. Claro, entonces, eso divídelo, pues, ¿no? Para saber el número de protones, pues, 3.2 por 10 a la, ¿qué cosa dice? A la menos 18. Lo vamos a dividir entre 1.6, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19, pues, ¿no? Eso sale 20, señores. Me escucho que tiene 20 protones. Y los neutrones es 40. Entonces, 40 menos 20, 20. Sale la B. Problema 23. Dice, respecto al modelo atómico de Niels Bohr, es falso. El átomo de hidrógeno, cada órbita electrónica posee una determinada energía estacionaria. Claro, pero... La energía del átomo con el electrón en un nivel dado está cuantizada, claro, ¿no? Ya cuando está en un nivel cuantizado de energía, ¿no? Cuando un electrón decae a un nivel de menor energía absorbe. No, pues, si decae es una emisión. Ahí está la falsa, la C. 24, señores, respecto al modelo de Bohr. El modelo de Bohr se puede extender para especies litio 2, berilio 2. No, pues, berilio ahí tiene dos electrones. Ese es falso. El radio de la quinta órbita mide. Si es la quinta órbita, ¿qué cosa hace? 5 al cuadrado, 25 por 0, 53. ¿Sale cuánto? ¿O 13, 25? Sí, 13, 25. Correcto. A medida que el electrón se aleja del núcleo, se incrementa su velocidad. No, falso. Disminuye, hemos dicho. Lo que incrementa es su energía potencial. Falso, verdadero, falso. Cuatro dedos, ¿no? 24 dedos. Ya, una más, ya. Una más, porque de ahí ya todo lo que hemos hecho hoy día involucra todo esto. Calcule la energía necesaria para ionizar un electrón de hidrógeno desde su estado basal o fundamental. ¿Qué significa ionizar? Mandarlo de uno al infinito. Entonces, el N final es infinito. Uno al infinito es cero. Y el N inicial es uno. Entonces, saldría menos uno. Saldría 13.6, ¿no? La respuesta es la E. Uno más, uno más. ¿Cuál es el radio de la trayectoria de un electrón de átomos y su nivel de energía? Mira, mira, su nivel de energía es menos 0,85 electronvolt. Entonces, tú has determinado la energía como A o menos A sobre N al cuadrado, ¿no? Entonces, el N al cuadrado, ¿qué sería igual? El N al cuadrado sería igual al valor de 13.6, 13.6. Y lo vas a dividir entre 0,85. Te sale 16, señores. Entonces, si es 16, el valor de N, el valor de N es 4. ¿Pero qué te pide? ¿Cuál es el radio? Entonces, N al cuadrado por A sub 0, por 0.53. 8,48. Clave C, el 26. Muy bien, señores. Yo creo que ya es suficiente, ¿no? ¿Sí? ¿Creen ustedes? ¿Creen ustedes que es posible? Voy a dejar de compartir. ¿Está bien o no? Todos los problemas que involucren a tu práctica. Muy bien, Pamelita, muy bien. Entonces, señores, lo único que se espera es que mañana 20 para todos. Igual que su profe, todos 20 nada más. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda especial? O ya creo que todo está claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, ya voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación, señores.